¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión recordarán que las misiones anteriores habían sido de rango alto ¿Vale? Pues bueno Ahora nos pusieron una misión de rango bajo Y es esta Una estrella ¡Facilita! Muy pero que muy fácil lo que es la misión Pero les digo la tenemos que hacer varias veces Entonces Vamos a ponerla aquí ¿Quieres aceptar esta misión? ¡Sip! Vamos para adentro Vamos a comer Bueno, ¿por qué no? No me gustaría comer porque la verdad es que la misión está tan sencillita Que pues yo digo que sería como que desperdiciar Pero bueno, de todas formas, ¿no? Por cualquier cosa ¿Quieres pedirle el set? ¡Sip! Y pues bueno Vámonos preparando compañeros Porque recuerden les digo Cada semana Que salga eventos Aquí los vamos a tener Ahorita ya no hay como que gran variedad de criaturas ni nada Porque pues saben que van a dejar este Descansar un poquito lo que es el Rise, ¿no? Empezar la misión ¡Sip! Vámonos para adentro Y pues digo Esto ya Ya estaba este Como que he dicho Miren Weven es pájaro de la ruina Conoces a la feline Susquino De Monster Hunter Stories 2 Wins of Ruin Es buenísima Si completas esta misión Te daré materiales Para forjar lo que es la armadura superpuesta Entonces Vamos a hacer la misión Hoy traemos un set de martillito Y miren El gran baggy Ya anda por acá ¿Para? Pensé que no le iba a pegar Pero sí le pegué Vale A ver si lo podemos tumbar Vale Pam, pam Vale, pues para el suelo Venga Cargamos martillín Y Con el ataque potente Ahí viene el gran baggy también Ah, que gandalla se vio Me quitó el ataque más potente del martillo ¿Vieron? ¿Vieron eso? Pues miren Vamos a aprovechar para pegarles a los dos ¿Va? Vale Le reventamos la cabeza al gran Izuchi Por andar de metiche Por andarnos quitando el ataque fuerte de nuestro martillo A ver Ahora sí se lo metemos Y que hora se movió Bueno, está bien Vale Seguimos pegándoles Y así hasta que los matemos Miren ahí ya Creo que el gran baggy ya está a punto de morir Pues vamos a terminar de reventarlo ¿Vale? Vale, un martillazo Otro martillazo Vamos a movernos Porque nos va a aventar Su escupitajo de sueño ¿Vale? ¿Cuánto le faltará de vida? No lo sé Vale, perfecto Ahí está Abatido Gran baggy Primera criatura que ya cayó reventada Y ahora vamos a reventarnos al gran Izuchi A ver si lo podemos tumbar también El amero chompa Vamos Nos hizo falta pegarle uno Pero no hay problema ¿Vale? Vale Nos hizo falta también pegarle otra vez A ver que haga su movimiento Perfecto Y aquí Perfecto Pon Praca, praca Y suelo Compañeros Les iba a decir Tráiganle una coquita Pero acuérdense Lo que dijo el bicho Agua No coca Vale Entonces no coca Pura agüita Y pues vengamos a estampar Al gran Izuchi Por aquí Contra las torres Ah Ya la última No lo puedo estampar Vale Pero no importa Vale Ahí está Abatido Misión Muy pero que muy sencilla Compañeros De verdad Esta misión la pueden hacer Cualquiera De verdad No tiene gran complejidad Con cualquier Set yo creo que traigan Va a ser Sencilla la misión Es una estrella O sea La verdad es que no tiene Tanta Tanta complejidad Falta que venga el Kuluyaku Miren ya viene por allá Vale Podría picar a este Nada más para llevarme los materiales Por si se llegan a ocupar Para la hora de hacer talisma Pero pues Meh De todas formas Estamos perdiendo un poquito de tiempo Recuerden que no estamos haciendo speedrun O sea es así como que Misiones tranquilitas Para disfrutarlas Y pues así la cosa Vale Vengamos a ir ya con el martillo cargado Porque ahí se viene el pajarraco Vale Ya sacó su piedra Y se hizo para atrás Dos veces Se hizo para atrás dos veces Vale Vamos a ver si lo podemos fumar Vale Para el suelo Perfecto Le metemos un big bang Aquí en la cabeza Vale 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 Perfecto Cargamos martillo Y aquí a ver si se lo puedo Meter el El ataque fuerte Pues nada más Le pegué con uno Vale Vale Perfecto Vale Perfectísimo Compañeros Vale Ya lo podemos montar Pero ya se la sabe Vamos a dejar un golpe aquí Ahora si Uno Dos Le pegamos Y nos montamos Así Así de fácil Así de sencillo Vamos a estamparlo También contra la pared Vale Primero Contra la torre Y contra la pared Perfectísimo Venga Tenemos los cordópteros a tope Golpe fuerte De hecho ya está a punto De caer el Kuluyaku Y ahí está Sencilla Easy Esto es un Paseo Compañeros De verdad Misión muy sencillita Pero este Si quiero comentarles Que van a tener que hacer La misión Unas dos o tres veces Para Este Conseguir toda la armadura Superpuesta Ahorita les voy a decir Cuál es el ítem Que nos están pidiendo Para poder forjarla Ahorita vamos a ir a la forja Les digo Todo esto ya lo había hecho Pero no grabé el bendito gameplay Grabé la voz Grabé todo Pero el juego no se grabó Carajo No sé que habrá pasado Algún lapsus brutus De mi parte Y pues no grabé el gameplay Pero bueno De hecho había grabado O según yo estaba grabando Desde cuando me apareció el evento Luego cuando lo desbloqueé Pero Pues en fin Cosas que pasan Pero ahí está compañeros Ya hicimos lo que es la misión Les vuelvo a repetir Está bastante sencillita Recuerden que cada jueves Se nos desbloquea A nosotros Lo que son las misiones Oficialmente Tendrían que llegar El viernes Pero por el Lo que es la diferencia De horas Pues nos llegan A nosotros el jueves Por la noche Entonces Así como salga el evento Así se los vamos a Se los voy a estar trayendo En este que es su canal Más adelante Podemos También podemos hacer Algunas cacerías Con el grupo De Rata Los and Friends Pero Pues ya veríamos La temática De lo que es ese video Miren Están todas estas recompensas Y esta es la recompensa Este Importante El disfrazador De una feline amante De los disfraces Crea armadura Superpuesta a su imagen Esa es la importantísima Compañeros Porque Es la que nos va Este Ayudar A forjar Lo que es la armadura Si se dieron cuenta Por misión Nos está entregando Dos ¿Vale? Dos materiales Para hacer Lo que es Toda la armadura Superpuesta Vamos a necesitar Ocho Si no mal recuerdo Entonces Creo que se van a tener Que aventar la misión Unas cuatro veces O Tal vez Si llevan un sed Afortunado Lo más probable Es que a lo mejor La puedan hacer Tres o dos veces Pero no lo sé Bueno El chiste Una vez que ya están aquí Compañeros Tenemos que venir a la forja Tenemos que venir a forjar Armadura superpuesta Camarada feline Nos vamos a lo que es El especial Y aquí está La armadura Que nos van a dar Vamos a ponerle vista previa Porque todavía no tengo Para hacerla toda Pero esta es la armadura Compañeros De verdad Está bien bonita Mírenla Está muy pero que muy bonita Recuerden Esta es colaboración Con Monster Hunter Histories 2 ¿Vale? Es un personaje De ese juego Pero está Muy guapa Lo que es la armadura Superpuesta ¿Cuál es el detalle? Para poder hacer Lo que es el casco Nos pide 4 disfrazadores Para hacer lo que es el pecho Nos pide 4 disfrazadores Por lo tanto Hagan cuentas Y nos van a pedir 8 disfrazadores Y por misión Nos van a estar entregando 2 Entonces vamos a tener que hacer La misión unas 4 veces Real Si van con afortunado Tal vez 3 No lo sé Pero Pues ahí está Ya lo que Lo que tenemos que hacer Cómo pueden conseguir Esta armadura Superpuesta Y pues bueno compañeros Una vez que hicimos Lo que fue esta misión Vamos a dejar lo que es el video Por aquí Espero les haya gustado Este video cortito Si les gustó Por favor apóyenme Con un buen like Compártanme el video Suscríbanse también Al canal Si aún no lo han hecho Y recuerden Activar la campanita De notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros En enterarse De mi parte De mientras es todo Soy Edmungo Les mando un fuertísimo abrazo Y nos veremos En un siguiente video O evento Aquí es Monster Hunter Rise Cuídense Y ya Adiós